¿Pero tú qué haces aquí? Que mi abuelo me había dicho que ya te habías ido a Galicia. Esa era la idea, pero no he podido. ¿Has perdido el tren? No, no lo he perdido. Me he subido a ese tren. ¿Entonces? Cada kilómetro que avanzaba era un kilómetro en el que estaba más lejos de donde estaba mi cabeza. Sentía que iba en ese tren, pero mi cabeza estaba aquí, en la plaza. Así que me he bajado y me he cogido un tren de vuelta. ¿Por qué? Por ti, Rosita. Cuando me he sentado en el vagón, he decidido abrir tu carta y la he leído. Pues qué horror. Qué vergüenza porque estaba llena de tachones y... Y de seguido sentimientos también. Sé que no vas a reconocerlo, pero yo creo que sí que sientes algo por mí. Una persona que tiene claro que no quiere a alguien, se lo dice directamente, sin tachones. Pero tu carta era un galimatías. Porque mi cabeza ahora mismo es un galimatía. Y mi corazón... Lo sé, lo sé. Y me encanta. Sebastián, pero lo que yo te quería decir en la carta... Es que tengo muchísimas dudas. Y eso es lo que me da esperanza. A ver cómo te explico esto. Mira, yo el otro día en el bar no te lo dije. Pero yo te quise mucho. Muchísimo. Pero es que luego me enamoré de una mujer. Todo eso ya me lo has dicho. Por persona y por carta también. Pues ya está. Lo que pasa es que tu carta me ha hecho pensar que no dices todo lo que sientes. Sebastián, he sido muy sincera. Muy, muy sincera en esa carta. Pero sí que es cierto que... Pues que cuando me dijiste que te ibas a ir a Galicia, pues yo me sentí muy mal. Y me dio mucha pena. De verdad. Me pasé toda la noche llorando. Pero luego pensé que... Que si lo que quería era aclararme, pues... Tenía que seguirte allí donde tú estuvieras. ¿Vas a ir a Galicia? Me compré un billete de tren. Y fui a la estación. ¿Y tú sí perdiste el tren? No me subí. ¿Por qué? Pues porque pensé que iba a ser peor remedio que la enfermedad. Y que se iba a Galicia, donde estabas tú con tu familia. Y no sé, imaginarnos a los dos allí en esa ría donde... Pues donde tantas veces estuvimos dando los besos. Pues que pensé que te iba a confundir. No, pero habríamos aclarado tus dudas, ¿no? Eso nunca lo sabremos. Pues sí. Estamos aquí, los dos. ¿No? ¿Y por qué no intentamos aclarar las cosas ahora? Porque esto no se parece nada a una ría. No se parece nada, ¿no? Pero ¿qué tenías pensado hacer allí? Que no podamos hacer aquí. Te lo digo. Claro. No.